Aaaaaaah Vale les voy a Vale, a explicar Yo me quiero ser una vaca Ayudaaaaa Hoy día Vamos a ir a la Netherlands MAPURA 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 Bienvenidos a CATTOLAND Vale, hoy día Vamos a ir a la Netherlands Eso ya, vamos a la Netherlands Que me está dando algo te lo juro Mato, ahora como sales de ahí, explícame Soy una vaca Mato, salete rápido, te deje el barco, apurate Vamos a la nerd form Vale, por si acaso, esto es importante Yo llevo muchas cosillas Así que yo les voy a ir repartiendo ¿Quién aquí necesita comida? ¿O no? Vamos a negativo Trajo una cama por si alguien quiere dormir en el camino Ah, bueno Venga, por favor, necesito que vengan ya Vale, primero, súbarselo ahí Mato, venja, súbete con él Me voy, me retiro ¡Venja, no! ¡No! 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 ¡Qué buena! Y está que se me rompe también la armadura de hierro Todos los fortales que hice Gente, ya, ya estoy al lado Hay un gas, Feli, estoy contra un gas Vale, manzana de oro Ya, corre Colvo de uno ahora, cuando recupere la cordura Ya perdíse todo, literal Mato Voy a morir, chao, hasta la próxima ¡No, tío! Es que no pueden ser más tontos, tío Les dije que tengan cuidado Se me olvidó que aquí hay hitbox Y choqué con el Jimmy y me mandó a Chim Vale, ya perdimos Hemos perdido el segundo guerrero, Jimmy Vamos Vamos a perder el tercero No, llevo el pico de diamante ¡Uy, ya que me caigo! Vale, eh, Susan Valley Yo solo sé que voy a morir Pues ve, eh Estuvo bueno en la vida Vale Vale, Nerford ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Ojo, eh! Nerford en Susan Valley Eh, ¿sabes qué? ¡No, no me mate! ¡No, no me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No! Escúchame, Nerford ¡Ah! Ner... Nerford Vale, Nerford en Susan Valley es bueno, Jimmy Porque van a spawner más mouse Pero también es malo Porque van a spawner más mouse ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Ojo, estamos en el Call of Duty! ¡Nos tocó! ¡Uoh! ¡Una pechera! ¡Una pechera! ¡Hostia! No trajimos leche Somos muy subnormales de Jimmy ¿Eh? No, me acabo de entrar Gente, acabo Acaba de descubrir que mi escudero Morí, 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 morí ¿A dónde está acá? Morí, morí Uh, es que la... Agatha... Sube porfa Ah pero que cantidad de proteccion contra el fuego tienes Tengo proteccion contra el fuego Oh por favor no mueras Por favor no mueras Tengo fire protection 3 Que asco como me dio Jimmy danzas No Dame tus cortes porfa Has perdido ya Baila veo tu loot Toma la vi Me vuelve el especifico de diamantes Lo unico que te voy a pedir Lo unico que te voy a pedir Vale medio, no medio para que asco Yo si tengo varas Vale tengo todos uuuu No 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 Nooo El gato azul Muero Muero si muero Estaba muy nervioso Estaba muy nervioso Uuuu Uuuu Ahí esta viva Ahí esta viva de sobra No no estoy de viva de sobra eh El Wither Ah los corazones tío A ver va Puede subir Puede subir Aaaaah Lo siento al vianito Vale Vale tengo este pa' uner Vale en esta parte Después de haber estado más o menos una media hora sacando varas de blaze Bueno me voy tengo un stack de varas de blaze Ni siquiera tengo looting así que mejor Y dije voy a aprovechar y voy a hacer directamente el camino del nether hacia nuestros caminos de portales Para llegar más rabio las próximas veces Y bueno podríamos decir que morí No lo grabé así que aquí hice una pequeña animación para que vean más o menos lo que pasó Ehhh Ah shit Vale acabo de morir Vale acabo de morir Vale acabo de morir No pasa nada Tengo las coordenadas Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal No me puedo creer que acabo de morir Y lo peor es que no lo grabé No lo grabé No lo grabé Que hasta sin clip F No No Y No 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 ¡Gracias!